Chilpancingo, familias de desplazados de los municipios de Citlala y Bravo partieron de Chilpancingo en caravana rumbo a la ciudad de México, donde tiene previsto instalar un plantón por tiempo indefinido frente a Palacio Nacional, y con ello buscarán tener una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompañados por organismos civiles defensores de derechos humanos, los desplazados buscan que el presidente conozca las problemáticas por las que han tenido que dejar sus comunidades bajo amenazas de grupos de la delincuencia organizada y de esta forma las instancias federales puedan actuar para restablecer el orden. Gobierno en Guerrero refuerza a Seguridad de Activistas Rescatados Center. Las demandas puntuales que llevan es que el gobierno federal actúe de forma directa para desarticular todos los grupos de civiles armados que hacen labores de policías comunitarias y que además es una figura que se ha utilizado para crear grupos paramilitares al servicio de los cárteles delincuenciales. El convoy se integra por tres autobuses y ocho camionetas con alrededor de 200 personas quienes se instalarán afuera de Palacio Nacional y esperan que el presidente pueda venderlos después de la conferencia matutina. De Chilpancingo partieron los contingentes de Bravo, quienes se encontrarían en la caseta de Paso Morelos con los de Zitlala. ¡Suscríbete al canal!